Hoy día el fiscal Valencia habló en distintos medios de comunicación y un poco tomando lo que dice Pancho Rego, habló en la Radio Universo y en la cooperativa también. Él empieza a instalar de que acá hay claros indicios y luces de que hay un mecanismo para defraudar al fisco. Ellos, él mismo lo dice, ellos llevan años encontrándose con este tipo de mecanismos, familiares, plata pasada a la rápida, sin, digamos, justificar los montos, sin justificar los trabajos, entonces evidentemente lo que va a entender es que hay una alta probabilidad de que haya un fraude al fisco. Caso Convenio Valencia no descarta que ministros Montes y Jackson sean citados a declarar. Y habló también nuestro amigo el ministro Giorgio Jackson, a ver qué dijo, ahí está. Giorgio Jackson dice, Jackson, imposible citación a declarar. No hay ningún antecedente que nos vincule como ministros. A ver, eh... ¿Poncario? Eh, senador, senador, fue con Fidel y contigo. Yo sería feliz, y a mí probablemente por mis declaraciones que he dado, por los antecedentes que tengo como presidente de la Comisión de Vivienda, a mí probablemente ya me dijeron que me iban a citar a declarar. Y yo feliz para ir a declarar, para ir a aportar como testigo de todo lo que yo tengo, lo que me sigue llegando día a día. O sea, cuando Jackson dice aquí, no hay ningún antecedente que nos vincule como ministro, es una muestra de temor absoluto de que lo citen, porque él va a tener que decir, y no va a poder responder que no, porque sería, no es cierto, obviamente sería un delito, mentir ante un ministro o un fiscal que lo está investigando, si le dicen, señor Jackson, ¿usted sabía de estas fundaciones? ¿Va a decir que no? ¿Usted conocía dónde funcionaban? ¿Va a decir que no? Si eran todos sus amigos los que funcionaban. ¿Usted dice que tiene temor el ministro? Yo creo que esa respuesta, yo como ministro, ¿qué diría? Por supuesto, al otro día voy a entregar todo lo antecedente, yo estoy seguro que Montes va a decir eso, porque Montes es una persona que no tiene, a Montes se le puede cuestionar una responsabilidad política, porque esto ocurrió hacia el lado, por el lado de él, pero Montes es una persona a prueba y transparente, 50 años de vida política ante el país. Pero yo veo aquí un dejo, ¿no es cierto?, de temor, y qué bueno que ocurra esto, y quiero aprovechar 30 segundos para responderle a Pancho algo que hiciste al Contralor, porque yo estaba en esa comisión como presidente, de esa comisión. El Contralor no es que le bajó el perfil, el Contralor dijo que no todos los hechos que se investiguen pueden tener caracteres de delito. El titular fue otro, yo estaba en la comisión, entonces lo que dijo, no toda la denuncia que haya en una fundación va a ser caracteres de delito. Algunas pueden verse muy feos en lo ético, tú eres abogado, puede que eso en lo ético sea muy feo, pero que no sea delito, pero en ningún momento le bajó el perfil. Al contrario, lo que hizo el Contralor en esa reunión fue decirnos algo importante. Buena aclaración, Fidel. Fue decirnos algo importante, ¿sabes qué? Nos dijo, estas son las tareas para ustedes, los legisladores, para mejorar el tema de fundaciones y ya estamos trabajando, ya presentamos dos proyectos de ley junto al senador Sandoval. Esta semana, esta semana vamos a presentar tres más, lo cual demuestra que esta comisión de expertos no tiene mucho sentido. Eli Rodríguez. Pero hay algo importante, senador, que es la ley 20.880, y yo quiero hablarle a la cámara porque esto, por más que traten de bajarle el perfil, es imposible bajárselo. La 20.880 establece la ley de transparencia y probidad. Y voy a ser textual. Existe conflicto de interés en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular. ¿Saben dónde está la falla? Es que estamos en presencia de puros intereses particulares. El mecanismo que se habla de revolución democrática es un mecanismo que se ha utilizado a nivel nacional. Y eso demuestra la inoperancia, palabra, inoperancia, de cómo se ha administrado nuestro gobierno. Porque ¿saben cuál es el problema acá? Que por más que traten de defender y de verdad, con todo respeto le digo, entiendo que el presidente Boric haya sido democráticamente electo, pero hay algo que es sumamente importante, que el presidente Boric le ha faltado el respeto a todos los chilenos por no secundar las denuncias que hemos hecho yo misma en este panel. No ha tomado cartas en el asunto y se nota cómo se está vulnerando la ley 20.880 de probidad y transparencia. Porque acá los conflictos de interés existen y la inoperancia para hacer frente a estos problemas ha dejado a la gente con una sensación de inseguridad, incertidumbre y un carerrajismo, y se lo digo con esas palabras. ¿Por qué? Porque se han forrado, se forraron. ¿De quién le hablas? A Osvaldo. Se forraron. Entonces, claro, el presidente fue democráticamente electo. ¿Y cómo le está pagando al pueblo de Chile? ¿Cómo le paga al pueblo de Chile? Yo entiendo que el concepto de carerrajismo no me lo imputas a mí. No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? Es que es bueno precisar estas cosas para que no queden... No, no, es carerrajismo de... Lo digo, Jackson, vos, el presidente, y todos sus tropas de amigos. Muy bien, en mi primera intervención señalé este tema de la presidencia de la República y del presidente Boris porque yo siento que lo que hay aquí es una lealtad con el presidente. ¿Por parte de algunos ministros? Pero déjeme precisarlo a mí. Preciese, preciese. Gracias. Porque lo que hay aquí es que estas personas fueron nombradas por él y en consecuencia se les entregó un mandato sobre el propósito político valórico que es las convicciones de su programa. Cuando se producen estos hechos hay una traición a eso. Y yo creo que desde ese punto de vista no se está cuidando al presidente que en mi opinión y por eso mi intervención inicial era de respaldo a su condición de tal. Entonces yo creo que hay que tomar medidas. Sin embargo, creo que hay que ponderar bien las cosas. van a haber delitos cuando un tribunal lo determine. No somos nosotros los llamados a asegurar categóricamente aquello. Dejemos que los tribunales hagan su pega. Probablemente si lo hay y si hay... ¿Cómo van a ser su pega si los antecedentes no han sido presentados y el gobierno no hace lo que tiene que hacer? Permítame, permítame... por el caso Soquimich, Osvaldo? ¿Va a hacer lo mismo ponerse todos de acuerdo y aquí no se investiga nadie? No sé, pregúntale a la directiva al PPD qué pasó con Soquimich. Yo te voy a hablar por el partido socialista. No, pero es que el acuerdo fue transversal. El partido socialista no tiene aporte de Soquimich. Pero tú reconoces la inoperancia? No, no tiene aporte de Soquimich. No, no tiene. ¿Y la campaña de la presidenta? Le digo, el partido socialista fue muy claro lo que te acabo de decir. El partido socialista no tiene aporte de Soquimich. El partido socialista formó parte de la campaña reciente. La campaña de la presidenta pregunta a los encargados de la campaña de la presidenta. Yo hablo... Yo era presidente de la presidenta y puedo decir Peñalillo es militante del PPD. Yo puedo decir en mi condición de presidente del partido socialista que el partido socialista no tuvo aportes de Soquimich. Y lo puedo afirmar. Lo demás lo ignoro. No estoy en condiciones de contestarte ni sí ni no y estoy muy sincero en eso. Pero usted concuerda con la inoperancia? Pero si usted me permite... Espera un poquito, Eli. Espera que termine Osvaldo. Tal vez por los años tengo la mala costumbre de saber escuchar. Pero eso me permite pedir que se me escuche. Entonces te ruego que lo hagas. Con un esfuerzo al menos. Entonces, si aquí se establece que hay una asociación ilícita para cometer defraudaciones ese es un delito que lo tendrá que establecer y los funcionarios públicos tienen la obligación legal y también incurren en fraude delictual si no entregan esa información. Y el ministro no tiene que decir lo que dice. Si está citado él no tiene ningún tipo de esfuerzo. Si está citado va a tener que concurrir a declarar. Punto. no ese es el punto. ¿El punto cuál es? Es mi opinión. El punto es que hay un proceso de carácter administrativo que está en curso. Contraloría está haciendo lo suyo. Hay un proceso de carácter procesal judicial que el Ministerio Público está haciendo lo propio y hay un problema político que es lo que está ausente hasta ahora. La institucionalidad del país está funcionando en ambos ámbitos. Lo que está pendiente es aquellos que en forma desleal han puesto en riesgo la figura del presidente. Y eso está pendiente. Y en eso concuerdo y Osvaldo ¿usted cree que hay gente muy cercana al entorno del presidente que han sido desleal que están siendo desleal con él? O sea no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda porque de lo que está Jackson por ejemplo pero nuevamente permita contestarle como yo quiero no como usted quiere. No, no, no. Yo no, pero es que para que no entendamos. Esas son las ventajas de los años. Sí, sí, sí. Yo creo que hay gente muy cercana al presidente que incumplió un mandato ético básico que es respaldar la figura presidencial. Cuando un presidente nombra un ministro o nombra una autoridad cual esta sea entrega entrega una responsabilidad pero también entrega un mandato un mandato ético de que las cosas se hagan de determinada manera. Si se incumple ese mandato efectivamente hay una lealtad con el presidente y yo creo que esa responsabilidad está un pendiente. Osvaldo yo voy a voy a respetar las canas y me voy a respetar voy a respetar esas canas tuyas cuando tú me decís hay que Estás aviado con Carlos Larraí y tienes que hacerlo. No, siempre ha sido toda la vida igual así que y está muy bien de hecho hay que respetar esas canas y te felicito por eso. Y orgullosamente lo voy a hacer en un panel de televisión creo que está de más Osvaldo hay que aprender a jugar también ¿cierto? Sí, claro. Entonces yo acá me voy a recolver tus palabras desde el inicio del programa que tú decías dos conceptos particulares primero que la oposición está siendo insensata yo soy oposición entonces nos está tratando nosotros de insensatos y también llamaste a cuidar la figura del presidente Sí, claro. Y yo quiero reconocer que ustedes cuando fueron oposición socialismo democrático ustedes no los cabros del Frente Amplio ya no George Jackson que aunque tú no lo quieras decir tú te refieres a George Jackson que está siendo de la con el presidente pero ustedes sí cuidaron a Piñera incluso mira lo que estoy diciendo porque incluso mi gente se me puede enojar más todavía a Piñera le metieron dos acusaciones constitucionales y esas acusaciones constitucionales se podrían haber ganado si no fuera por los votos de ustedes y ustedes salvaron a Piñera en su gobierno por una responsabilidad institucional con el presidente de la república con el país con el país con la república pero Fidel, tú sabes que el presidente de la república es afectado que sea de gobierno y representa de cierta forma la unidad nacional exacto entonces yo cuando cuando veo esas actuaciones digo primero ustedes sí fueron responsables en eso y después me paso al Instituto Nacional de Derecho Humano que ha sido bien criticado por algunos sectores más duros de la derecha y digo también cuidaron al presidente de la república porque Sergio Mico cuidó al presidente de la república Sergio Mico presidente hoy día de Amarillos que esto lo decía Iván al principio de su intervención pese a venir del mundo de la democracia cristiana de ser un destacado profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile hacer ciencias políticas cuando ejerció el rol que le correspondía en el Instituto Nacional de Derecho Humano siempre se negó a las presiones del Partido Comunista porque el Partido Comunista quería destituir a Sebastián Piñera y puso su pecho frente a todas las críticas del Partido Comunista que le decían en Chile hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos del 18 de octubre y en adelante y Sergio Mico siempre le dijo no pero fue leal con la institucionalidad y se cuidó la figura del presidente incluso mejor de lo que lo hicimos nosotros mira lo que estoy diciendo ¿hacia dónde la quiere llevar Pancho? es que tiene toda la razón y cuando Osvaldo me dice que ese es el objetivo de la política yo digo Osvaldo esas canas que tú tenés hay que ponerla al servicio de un presidente que no se la puede hoy en día y tú estás llamado desde tu partido ustedes dos desde su partido a marcarle los puntos sobre la idea a estos cabros chicos porque la responsabilidad de Osvaldo no es mía porque yo soy oposición ustedes conversan con ellos en los comités políticos todos los lunes ustedes se juntan a conversar el presidente ha sacadito los fines de semana donde está todos los fines de semana y donde se conversa política donde Camila Vallejo tiene un brazo articulado al interior del gobierno que es una fiel representante de Guillermo Tellier sí, los mismos que querían destituir a Piñera y ustedes tienen la responsabilidad de decir con todo Osvaldo dejemos el eufemismo digamos transparentemente es George Jackson él es el lastre de este gobierno pero la responsabilidad ya no solo de Giorgio porque es un cabro chico ¿quién se hace cargo de los cabros chicos? los adultos ¿quiénes son los adultos? ustedes Gonzalo, mira en la línea lo que plantea Osvaldo y lo que plantea el Pancho el presidente le entregó un mandato a George Jackson y a todo su ministro y el mandato ha sido un fracaso o sea lo sacaron de la Secretaría General de Gobierno por problemas de relaciones humanas con todos los parlamentarios fue caótico eso muy caótico se va en crisis y le dan como premio consuelo el Ministerio de Desarrollo Social donde no se han destapado más cosas pero el fósil tiene la embarrada hay un tema ahí el tema de la Conari o sea hay varias cosas que también están cojas están patilaucha por ejemplo todo está medio patilaucha digámoslo en palabras chilenas en el Ministerio de Desarrollo Social pero en ese mismo mandato y en esas confianzas que se entregan cuando tú eliges un ministro tú como presidente tienes la responsabilidad de decir ¿sabes qué cabrito está aquí nomás? porque por muy amigo que podemos ser por la afinidad política personal tú no podés tener un ministro que hoy día que hoy día a nivel nacional la gente los indica como cabecilla de una red para robarle a los chilenos a través de fundaciones y haciendo un daño enorme a fundaciones que no tienen de dónde sacar plata hoy día y que nunca han sido mirados para entregar estos montos entonces yo creo que el presidente sí tiene una responsabilidad de no remover a su ministro porque o el ministro regalón que se yo habrá algo ahí pero no puede ser que el presidente vea que se está desmoronando la responsabilidad política mía está por sobre la amistad Fidel Fidel y Eli yo quisiera en este punto porque es un punto bien delicado yo iría de una palabra mucho más fuerte que la que mi compañero y amigo Osvaldo ha dicho él ha hablado de lealtad yo hablo de tradición y directamente de tradición del ministro Jackson y no porque él sea el que esté metido en la corrupción propiamente tal eso lo investigará la justicia y yo comparto eso pero sí todos sus amigos de él traicionaron al presidente los que él formó los que se reunía con los que carreteaba con lo que hicieron estas fundaciones esto fue un mecanismo aquí vino un español que vino a hablar de que el mecanismo que era las fundaciones entonces por lo tanto desde ese punto de vista hay una responsabilidad hoy día hay una traición al presidente pero ya la segunda etapa tras el regreso tras el regreso de Europa de la gira si él sigue insistiendo el presidente en mantenerlo en su cargo ya el problema que lo tiene es él en particular eso es lo que dice la parte porque quiero terminar con esto que termine Fidel porque yo recuerdo perfectamente el dolor que le tiene que haber causado a la presidenta Bachelet sacar a todos sus ministros en su momento cuando hubo que sacarlo inclusive sacó a Elizalde que era el mejor evaluado ciudadanamente en aquel minuto lo tuvo que hacer Piñera cuando sacó a Gispetl hizo lo que tenía que hacer o sea si el presidente Boric no saca a este señor simplemente se daña su gobierno porque a él no le a Jackson no le preguntan cuando va a un punto de prensa que estamos haciendo para radicar la pobreza le preguntan como está el tema de la fundación y la corrupción se perdió la agenda y tenemos que recuperarla por el bien de Chile y ahí yo tengo una pregunta para ustedes dos yo no los voy a incluir a ustedes porque como respeto las canas esto va para ustedes ambos me dices que también tengo canas si pero si tiene pues es un hecho público y notorio yo también la pregunta es la siguiente porque esto es grave y es y tiene una gravedad máxima porque Fidel tú hablas de traición tú hablas de desrealtad si un ministro de estado o un general en esos años estamos hablando del 73 hubiera pegado un telefonazo como se lo pegó a Gonzalo Feit o hubiera ido a entregarme un mensaje en un pasillo con dos personas que no tenían absolutamente nada que ver para que yo dejara de hablar y cerrar la boca ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿o son fieles representantes del respeto de los derechos humanos? a ver Fidel y perdonen que lo use para este efecto es hijo de un fusilado por el carabinete yo estuve en 12 centros de detención 12 y conozco lo que era pasar por esas mazmorras o sea nosotros no tenemos que darle lecciones a nadie de derechos humanos a nadie mi concuñado fue muerto por carabineros en el gobierno del presidente Freire victimización bueno pero así es la vida así es la vida son cosas que pasaron no estoy inventando si tú todavía no nacías no es responsabilidad nuestra entonces cualquier cosa que atente contra la libertad de las personas a mí me parece irreprociable antes del programa conversé con el conductor y le dije a mí me parecía que el llamado de Johnny Jackson ya ha sido un profundo error se lo dije lo puede corroborar y creo que las cosas hay que decirlas así y lo digo desde esa legitimidad no le niego legitimidad a otros por favor que te quede claro pero hay un paso más adelante que ha hecho Fidel y en consecuencia y precisamente por el tema de la responsabilidad política que yo también lo mencioné como el factor que está pendiente yo espero que efectivamente se tome medidas de esa naturaleza la salida de la subsecretaria de vivienda en su momento claramente es insuficiente claramente es insuficiente esto implica un proceso un poquitito más radical de conducción del gobierno no solo a propósito de de esto mire cuando era presidenta cuando era candidata presidencial posteriormente presidenta Bachelet nosotros teníamos dos candidatos en la región metropolitana en el distrito de Santiago para ser candidato a diputado Marcelo Díaz y el que no Rabinette y nos pidieron que nos omitiéramos para que fuese entonces mire sin esto hay mucha historia y si hay telefonazo de la ciudad yo te podría gustar telefonazo de gobiernos mucho anteriores también el punto es que ahora estamos lo que estamos y en consecuencia yo creo que efectivamente al retorno del viaje que yo espero que sea exitoso y algunas muestras de hecho al margen del problema de Garzón que entre paréntesis Garzón tuvo 11 años de la fuera de la judicatura pero después el tribunal de la nación unida lo reivindicó y anuló el juicio en contra de Garzón digo eso termino con esto yo creo que efectivamente al retorno hay que tomar decisiones políticas y esas decisiones políticas es que ya son de un paso no, no, no la decisión es tomar el presidente yo no a diferencia de usted yo no me siento en condiciones de mandarle el recaudo pero hay que tomar decisión pero usted sabe que con respeto Osvaldo respecto al Partido Socialista y su tradición ustedes consiguieron firma para llevar a Alejandro Guillén candidato con la ayuda del alcalde de Aguilera que fue formalizado por narcotráfico y que armó una red de candidatos a narcotraficantes que fueron llevados por Jaime Mulet actual presidente o no sé qué es del partido Frente Federación Regionalista de Bordes Sociales que está hoy día paseándose por la moneda entonces cuando Ignacio dice que hay un problema en las compañías y en el altospicio y también en la zona de los espejos por el narco resulta que el Partido Socialista tiene una deuda y pues porque tuvo a Aguilera y a su hermana en el comité central y uno de los grandes amigos y operadores de él fue Elizalde que hoy día parece como casi Churchill entonces eso es una primera cosa que le quería decir solo contarte que en su momento el Partido Socialista expulsó expulsó de su fila al caldo pero no expulsó a Elizalde ¿y por qué expulsó a Elizalde? ¿qué delito le puedes imputar a Álvaro Elizalde? perdón perdón pero Elizalde pero Elizalde tenía su domicilio electoral oiga pero discúlpeme pero déjeme contestarle pero estás profundamente Iván les voy a estar o sea si hay una persona que es transparente es Álvaro Elizalde lo conozco por 20 o 30 años no estamos en religión acá no entonces hablemos de hechos bueno fue expulsado Elizalde tenía su dirección en la casa de un sujeto que era parte de la banda de Aguilera eso es un hecho ¿no? es un hecho y es más pero esto se pone más grave y es reprochable además ¿y por qué el señor Moulet que llevó a 14 candidatos del narco duro profundo para sacar a la Claudia Pizarro de la pitana para sacar a Sadimelo del bosque para sacar al alcalde de la granja y no pasó nada y Jaime Moulet se pasea hoy día como si nada miembro de la coalición ¿le parece correcto si usted cuando tenemos no sé todas las ciudades afectadas por el cáncer del narco? no es correcto yo siempre Fidel lo primero le quiero responder al joven porque yo creo que cuando tú hablas de victimización te equivocas los que sufrimos violación a los derechos humanos tenemos una visión hoy día distinta mucho más allá yo soy de los que creo hoy día hoy día mismo lo salí diciendo el gobierno nombró en ciberseguridad a un individuo y le digo individuo porque decía de Carabineros que era una institución detestable o un concepto peor a mí Carabineros me dejó sin padre no me pude criar como tú con padre no obstante creo que es una institución yo no me crié con padre o como jóvenes que se criaron con sus padres y yo considero que Carabineros es una institución valiosísima que tenemos que cuidar y respecto a eso y a lo que dice Iván oiga la corrupción Iván yo por lo menos siempre y me consta por la presidencia de Osvaldo la combatimos siempre sin doble tabuco en el caso de San Ramón hubo sanciones inmediatas ¿cómo íbamos a sancionar a Álvaro Elizal si él no tenía nada que ver con los hechos que tú estás imputando? si hubiera habido un hecho delictual en la actitud de poder si tener el domicilio en la casa de alguien no es un delito de un narcotraficante nunca hubo un domicilio en un narcotraficante eso lo estás inventando no señor pero lo que estás diciendo lo que es más grave de lo que estás diciendo Iván es que tú en definitiva para ti solamente la corrupción en el narcotráfico viene de un lado de un color y te has quedado calladito por años en todos los hechos por años le contesto el tiro en los hechos de corrupción le contesto el tiro le puedo contestar el tiro pero estoy terminando porque en este tema no tenemos que tener discurso yo lo he dicho varias veces en este programa muchos aquí rasgan vestidura del otro lado de la derecha respecto a lo que está pasando hoy día que es condenable que yo lo he denunciado con toda la fuerza del mundo pero discúlpame pero en tu sector político han habido actos de corrupción violentos también con las arcas fiscales que son tan condenables como estos y que no hay que utilizarlos como empate sino que hay que sacar como elecciones de futuro que no tenemos que tener comisión de expertos para hablar de la corrupción si la corrupción hay que combatirla desde la autoridad misma que llega a un cargo en todo momento terminó Iván su empate senador no sirve conmigo que no soy militante de la derecha porque voté por la concertación muchos años porque soy independiente como la enorme mayoría de los chilenos así que su empate no va si intento empate en realidad intento empate respecto a la cuestión yo escribí columnas para condenar la corrupción de Reginato en Viña en la tercera para condenar la corrupción de Olavarría en Colina en la tercera paramos un hospital que quería ser Olavarría corrupto lo digo alcalde de la UDI en Colina en la mitad de un potrero así que usted no me puede sacar el pizarrón con eso ok, gracias esperen Joaquín esperen un segundo quiero leer el wall Euge voy con mis auspiciadores y voy a bajar con Joaquín así que me tienen que esperar un poquito con Joaquín y con Fidel que hizo la denuncia incumplimientos gobernador de los lagos pone término anticipado a convenio con corporación Kimun mega investiga mega investiga analizó en junio de este año los convenios que la gobernación regional de los lagos firmó con organizaciones en diciembre del 2022 uno de ellos fue con la corporación Kimun entidad dedicada a la educación intercultural el gore aprobó escuchen bien 1200 millones para que Kimun 1200 millones para que Kimun regularizara la tenencia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de los lagos a la vuelta nos metemos con fundaciones corporaciones y va a hablar también Joaquín que está junto de nosotros